Aprovechame Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo me muero Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo me muero Si por tu culpa sufre mi corazón, te aseguraré que no se te quite el dolor Si por tu culpa llora mi corazón, te aseguraré que pagues caro mi dolor Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo me muero Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo me muero Por tu no quererme, por tu no besarme, por gober de tu amor Si me muero, si yo muero por ti, 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 si Por tú no quererme, por tú no besarme Por no darme tu amor, si me muero eres culpable Por tú no quererme, por tú no besarme Por no darme tu amor, si me muero eres culpable Si yo muero por ti, si yo me muero Si yo muero por ti, si yo me muero Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo me muero Por tú no quererme, por tú no besarme Por no darme tu amor, si me muero eres culpable Por no quererme, por tú no besarme Por no darme tu amor, si me muero eres culpable